¿Qué conocías sobre los barrios cuando hiciste tu investigación, Carlos? Bueno, la ministra Barrios era una de las tres de lo que llamaban el núcleo duro en el gabinete, ¿no? Y como una anécdota, reconstruyo el último día de Vizcarra en Palacio de Gobierno, ese 9 de noviembre, en la noche, antes de que saliera a anunciarnos que se iba a su casa, después de haber sido vacado con 105 votos. En el Consejo de Ministros hubo un enfrentamiento, básicamente entre mujeres. Habían tres ministras, la ministra Sacieta, la ministra Donaire y la ministra Barrios, que le saltaron a la yugular a la entonces ministra de Justicia, Ana Neira, porque decían que se había vendido, que no había convencido a Vizcarra para que se resista la decisión del Congreso, que él tenía que presentar una medida judicial, probablemente un amparo en el Poder Judicial, donde tenían alguna esperanza de que sea acogido. Pero Vizcarra ya había tomado la decisión de no insistir, ¿no? Incluso una de las ministras le increpa a Neira y le dice, ¿cuánto te han pagado? Para que estés vendida, ¿no? Así que la ministra Barrios era una de las más cercanas a Vizcarra, del núcleo duro de mujeres en la última etapa del gabinete, ¿no? Bien, tenemos lista ya la segunda parte de...